¡Hola! Bienvenidos a todos. Hola. Bueno, pues os traemos una recetita, ita, 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 ita. Bueno, ¿qué va a hacer María? Hoy vamos a hacer bacalaula portuguesa. Bacalaula portuguesa. Esta receta tiene su historia porque, claro, la aprendió María porque hicimos un viaje a Fátima, a Portugal, a ver a la Virgen, que estuvimos allí de viaje gracias a una familia. Y entonces aprendió María esta receta allí. Así que por todos los portugueses que tenemos también suscriptores portugueses y para todos nosotros, claro, para aprender una receta nueva. Bueno, María, ¿los ingredientes? Bueno, aquí tenemos dos cebollas medianitas, tres huevos, patata, tenemos cinco patatas medianas, bacalao, uno, 350 gramos de bacalao y perejil picadito. ¿Vale? Y aquí tengo un cuenco que yo voy a poner agua y voy a rallar la patata con el rallador este grande. Lo voy a rallar en el agua y luego lo voy a escurrir. ¿Vale? La sal, por supuesto, la sal, la pimienta y el aceite. Eso. Eso no falta nunca. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Bueno, aquí tengo agua bastante y voy a rallar la patata con esto de rallar grande. Así alargamos. Y ya cae en el agua y ya con la hora de hacerlo no se me pega. ¿Vale? Y el amidón se va tirando con el agua. Bien, pues eso. La patata saltarina. Hay que tener cuidado con el rallador que podéis cortar. Cortar. Es muy peligroso. Así cortamos todas, ¿vale? Todas, todas esas. Y luego vamos a escurrirlo bien. Bueno, pues ya hemos acabado y ahora lo vamos a escurrir muy bien, muy bien. Y luego lo vamos a poner en la sartén. Ya la tenemos aquí muy bien escurrida. Y yo he puesto mi sartén para... Porque lo primero que vamos a cocinar es la patata. Bueno, aquí tengo una sartén con 5 cucharas de aceite de oliva virgen extra. Y ahora vamos a añadir la patata bien escurrida, ¿vale? Y lo vamos a pasar por la sartén hasta que esté tierna. Y hay que removerlo de 20 cucharas de la puchada. Y ahora lo vamos a removerlo de 20 cucharas. Y así, porque como la he lavado, no se va a pegar. ¿Vale? Bueno, la patata tiene que quedar así doradita. Toda. Hay que darle la vuelta de vez y cuando. Y el fuego al máximo, ¿vale? Y quiero decir que hay utilizado nada más las 4 cucharas de aceite de oliva. Y vamos a utilizar otras 4. Esa comida es muy sana. Bueno, el bacalao tiene que quedar doradito, ¿vale? Así. Ya mi, mi, digo bacalao, patata. La patata está casi hecha. La patata, María. Tiene que quedar doradito, ¿vale? Con un color así doradito. Por eso le dice bacalao a la portuguesa, ¿no? Y en algunos barres le dice bacalao dorado, ¿no? No, el bacalao que comimos es, sí. Pero que en algunos... Bacalao a la portuguesa. Es una de las formas de que... Bacalao dorado también, le he dicho yo. En algunos sitios. Bueno. Y tiene que quedar la patatita doradita, ¿no? Doradita. ¿Y ahora qué? Y ahora lo vamos a apartar y... Nada, después de haber dorado un poquito la cebolla, que estaba cortada, rallada, pues le está echando un poquito de aceite de oliva virgen extra, ¿no, María? Sí, unas 4 cucharas, otras 4 cucharas de aceite. ¿Y ahora va a hacer el qué? La cebollita. Y ahora la cebollita. Y ahora va a meter la cebollita en la sartén. Y la vamos a dorar igual, ¿vale? A dorar igual que la patata, a dorar la hamburguesa. Bueno, ya la cebollita está doradita, igual que el color de la patata. Y ahora lo que le vamos a añadir, el bacalao. Que es deshalado, hasta o... Hasta ahora una noche en agua, ¿vale? Era bacalao salado. Y lo mezcla con la cebollita, ¿no? Con la cebollita. O que olorcito hay aquí ya, María. Vale, y ya le voy bajando el fuego. Hasta ahora ha echado con el... Con el fuego fuerte y ahora lo ha bajado al medio. El bacalao ahora va soltando un jugo, entonces va quitando la cebollita. Y luego le añado también la patata. Bueno, pues ya ha pasado un minutito, más o menos. Le añadimos la patata. Lo vamos a mezclar muy bien. Bueno, pues ya ha pasado unos dos minutitos, ya... Ya mismo está la receta, ¿no? Ya está, ya está hecho, sí. ¿Quieres que te cuente algo, María? Bueno, si tienes algo, cuenta. ¿Te cuente algún chistecito? Venga, un chistecito para todos ustedes. Ahora que estamos todos muy juntitos y estamos todos en casa. Dice la mujer que le dice a la madre. Dice, mamá, mamá. Volví a discutir con mi marido. Y para castigarlo me voy a ir a tu casa y me voy a quedar allí tranquilita contigo. Y le dice la madre, dice, eso no serviría, hija. Si de verdad quiere castigarlo, me voy a ir yo allí, a vivir con usted. Si tú quieres castigarlo de verdad, me voy a ir yo con ustedes, que verás. Bueno, ya está. ¿Ya tenemos la recetita? Pues bueno, vamos a presentar. Sí, vamos a apartarlo. Vamos a comer todo, no, no. Yo creo que la mitad. No lo sé, apartar un platito. Se puede hacer dos veces. Para apartar la mitad, le batéis dos o tres huevos. Pero nosotros vamos a presentar un platito. Eso. Venga, pues nada. Cállate, cállate que me he equivocado yo. Que antes le presentáis hay que echarle los huevos, ¿no, Maris? Sí. Pues yo... Bueno, le vamos a poner los tres huevos y se los vamos a añadir. Esto es como un revuelto de bacalao con cebolla y huevo, pero eso, fritito aparte, para que no se mezclen los sabores y después se unta todo, ¿no, Maris? Sí. Bueno. Esperamos que se cuaje un poquito el huevo y ya presentamos. Ahora sí. Ahora ya esperamos un poquito que cuaje y ya presentamos. ¿Cuánto tiempo, Maris? Nada. Para que se cuaje el huevo. Dos o tres minutitos. Dos o tres minutitos. Bueno, pues esta sería nuestra receta de hoy, ¿no, Maris? Sí. Bacalao a la portuguesa. Bacalao a la portuguesa. Ahí lo ha adornado, Maris, con un poquito de perejil. Que yo la he hecho de muchas maneras, quiero decirlo, que la he hecho de muchas maneras. Con la patata frita, pero como esto, como así, como esta manera de hacerlo, no sale ninguna. Está riquísimo, ¿verdad? Con la patata frita chupa mucho la patata, el aceite de la patata, entonces así es mucho más sano y mucho más rico. Está la patata rallada, tiene sus cebollitas, tiene su bacalao, desalao, tiene su perejil y sus tomatitos chéreos. Así nos lo presentaron en Portugal. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, pues nada, despediros. Daros las gracias a todos vosotros. El próximo vídeo me voy a dedicar a saludaros a muchos. Y, bueno, hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.